15 monedas por 5 cartas o por las cartas que sean, no me acuerdo alters super secretos a ver, yo creo que queda un alter ¿cómo fue sacar el alter de Jacob? fue jodido, porque además me mató el true ending porque en el ataque que empieza a succionar pues se descompensaron y me morí por eso el alter se acabó una vez por matar a cada enemigo, sí pero como ves se van desvaneciendo duran muy poco rato en el suelo una pregunta, si quiero empezar a jugar a la ISA, que hay que empezar por donde he visto varias DLCs y varios juegos te recomiendo el pack entero que hay ahora de oferta además hay un pack ahora entero con todos los DLCs de oferta yo os recomiendo eso ¿cómo puedes jugar y leer a la vez? a ver, yo estoy aquí para las dos cosas estoy para jugar y para ayudarle a la gente con sus dudas de la ISA he desarrollado un tercer ojo la madre que te parió ¿cómo disparan estos cabrones, tío? ¿cómo disparan estos cabrones, tío? buen choco aquí, eh el D6 como no voy a coger yo el D6, tío y esto también puede estar bien para sí, ahora tengo monedas ¿cómo se desbloquea el modo gridier? 500 monedas en la máquina del grid normal ¿un pin? no ¡oh, la caca de la muerte, chaval! cuidado joder me gustaría que saliera de ahí, la verdad el baricosco en chocos cuando te golpean interactúa por en el momento en que tengas cargado el choco un monstruo de mierda este, tío el D6 está bien, pero lo mejor yo recomiendo comprárselo todo, sí y no hay secretas, tío y mis secretas creo que no funciona ya el D20, eh, chicos vamos a esperar a la siguiente tienda creo que el D20 ya no funciona hostia, esto está esto puede estar bien, tío a ver, me voy a llevar sí, a mí me han dicho no lo he probado pero me han dicho que estaba un poquito en herse sí, hay muchos hay muchos activos que funcionan así hay muchos activos que que funcionan así una cama, tío ¿quién dijo miedo? nadie hostia, que hay sinergia entre choco y brimstone, tú ¿algún consejo para jugar Blue Baby? Blue Baby es que es muy complicado y más con esta acto, eh Blue Baby es muy complicado con esta el falso PhD te da más posibilidad de debilidad y convierte todas las pastillas en malas ¿te compensa coger todas las cosas que encuentres? es mejor dejar alguna hombre, te compensa elegir claro sí, pero cuanto más lo cargas más daño da o sea cuanto más cuanto más la cargas más daño da segunda de Guppy con The Lost si no he sacado Godhead antes yo creo que sí pero no lo sé seguro porque yo sí lo tenía o sea creo que tendréis que hacer todo The Lost las cartas no está mal pero en una ronda de grida es un poco más pocho vale todo lo que sea Tears también me viene bien bueno este es 50 todo lo que sea Tears también me viene bien como se caja Holy Mantle con de los 879 monedas en la máquina el Grid Mode tenéis que meter este personaje no solo puede tener dos de vida así a no ser que salga el Grid Gallet que no sé hasta qué punto puede llegar a salir la Speed bastante clave ah es verdad ahora lo tiene de serie ahora lo tiene de serie tío ahora no hay que desbloquearlo ya hombre es que antes daba la locura el Alter no lo tiene de serie el Alter no lo tiene el Alter no lo tiene ah no lo tiene de serie vale pues entonces son 879 monedas es que como ahora lo tiene dentro supongo que devolverme vida medio eh o sea o sea me lo odiaron las monedas joder pero el juego es muy corto el juego es muy corto el juego es muy corto el juego es cortísimo compré vida compré vida en la tienda compré vida compré vida a ver no agarre el Jewish porque creo que hay cosas mejores esto para la batalla final y esto mejor todavía ojo la tecla R ojo la R estaría guay pero ya no la puedo comprar 99 monedas tío la tecla R qué pena no puedo llevársela tío la R te reinicia la run tío con todo lo que tienes encima eh ha explotado dos veces tío qué le ha pasado estaba la magic mash tío me lo ha explotado dos veces qué hijo de puta ¿lo habéis visto? me he pegado unas explotadas doble tío no te preocupes Kratos este juego es tremendamente eh tremendamente largo tengo 6200 horas o sea 6300 horas y planeo eh devolverla eh vale ¿por qué ese brin? por el item por el sulfuro por el sulfuro a mí el altkeeper me encanta o sea soy super fan yo soy super fan del altkeeper tú y mis monedas no 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 ¿Eso ha sido un Skulex? Bueno, dos Skulex una moneda, hijo de puta, juego con los joysticks y los botones, juego así, o sea, me muevo con esto y disparo con los botones, ¿vale? ¿Tú y los Devil Dials qué pasa, macho? O sea, con los Devil Dials es exactamente qué pasa, tío. ¿Exactamente con los Devil Dials qué pasa, tío? Parece que la corona me da más daño, pero esto me da un poquito más de... De todo, ¿no? Me están rateando muchísimo el Devil Dials, ¿eh? Aquí hay tienda infinita. Cracket Clown aumenta un 20%, creo, tus stats. Vale, por querer quiero ese Blanket. Y esto, pues no me vendría mal tampoco. Porque es como si tuvieras Choco, Bruno. O sea, con Choco puedes disparar antes de cargar a tope el disparo, ¿verdad? Pues aquí un poco igual, claro. Todas esas máquinas se destruyen con bombas ahora, ¿eh? Es la mecánica intencional. ¿He conseguido a Guppy? No. Si no, volaría. Tengo dos. Este Brixton es el Sulfuro que se stackea. Bueno. Ahora sí. Es que ahora si le pones una bomba, revienta. Como cualquier máquina del juego. Ha vuelto a explotar doble. Ha vuelto a explotar doble, sí. Y Spoon. No, BFF no es con las moscas. Con las moscas es Hive Mind, que lo he visto antes ya. Guppy está nerfeado, sí. Ahora saca moscas con una probabilidad del 50%. Parece un bug, sí. Lo de explotar doble. No quería comprar la llave. La que colo está con la llave, esa es una vez más. No, con las moscas. No lo sé Si esta batería hace eso Pues lo podemos pillar Vaya manguerazo No 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 Esta oleada no la han cambiado Esta oleada sigue igual Hostia, me han escameado todos los putos Debil Deals, tío Me han escameado todos los putos Debil Deals Bueno, y aún así tengo Guppi, ¿sabes? Ha llegado el día en el que el chaval Ese que decía 2020 se rolea Tiene razón Será Juan, tío Vale A ver me carga Delirium con Chocolate Me que se ha crejero Demasiado fácil Delirium no es una pelea complicada De hecho, pues No la han cambiado Pero Ahí va ¡Qué chorrazo! ¡No! ¡No! ¡Ojo! He desbloqueado El Hanged Man ¡Guanchoteado y a tu puta casa! He desbloqueado el Hanged Man ¡Guau! ¡Guau! He desbloqueado el Hanged Man He desbloqueado el Hanged Man He desbloqueado el Hanged Man